Buenos días amigos Bienvenidos a otro vídeo Miren dónde estamos otra vez Voy a buscar crappies ahora Tal vez ya llegaron otra vez aquí por donde siempre vengo a pescar Nada más que está todo raro porque ya tiraron todos los pinos Vinieron a tarar los pinos que habían aquí Traigo pecesitos aquí y una sola caña Para ver si encuentro unos crappies A ver, voy a empezar con pececito A ver si quieren Con mi flotador Unos cinco pies, seis pies Tal vez anden por acá Ojalá y sí Como pueden ver Estoy de vuelta en este lugar Allá arriba no me fue tan bien Por eso me regresé ¿Si hay o no hay? Un poquito ¿Ya se lo acabaron? No, nada, se lo acabaron los que vinieron antes de nosotros ¿Sí? Sí No hay mucha corriente ahora No, 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 no No hay mucha corriente ahora No, no, no la abren en la mañana creo, ¿no? Supongo La vez pasada que vine estaba cerrada Y la abrieron como a las 3 de la tarde Solo la abrieron un poquito Como una hora y la cerraron ¿No quieren los grandes? ¿No quieren los grandes? ¿No? No, no Pero ahí en la esquina Son dos grandes y uno Sí Sí Creo que traigo uno Creo que traigo uno si no es que decirlo no, si traigo pequeño oh cielos puro récord si, me picó si, yo estoy con el cabello ya se puede llevar ya está bueno tal vez voy para allá abajo catfish si pero este es el inquieto que es bueno si aquí viene aquí viene ya se me había ido uno hace rato se reventó aquí está bien cuidado si lo levanto yo voy si lo levanto mejor si voy por allá hay que venir de aquí porque ese hilo no lo levanta si lo levanto pero es que si lo levanta nada más que este el hilo ya lo había raspado la piedra yo lo mire y no lo quiero que tal que se rompe detengan un poco voy a ver a ver si no me caigo como la vez pasada que yo agarre uno ahí está un pequeño bagre ya había ya había reventado uno ahí está oh gracias este hilo este hilo ya lo puse pero este es de 40 hilo? ah es del limbo ese va si de seda yo tengo de 30 de 40 el de 30 está bien 20 o 30 está bien solo darle un poco de juego lo quieren? tu te lo llevas a ver? si? ok una foto nada mas parece que esta embarazada de una mujer estos son los blue catfish siempre estan así panzones si gracias y lo saque con este mismo este que es el unico que me queda el soñolo maton para el bagre a ver si agarro otro a ver si agarro otro si ahorita es la hora que suben a comer hasta ahora un chavo el otro día seguimos de chavos un maso de bastia pero de mierda rigerito cuando nos llevo como de Perú el otro cuando ya lo llevo yo he sacado bastia grande aqui si ah 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 y se rompió de donde había raspado por eso no quise levantar el bagre porque ya lo había visto que se raspó un poco y no lo quise en la piedra si aquí se rompió ya no tengo del otro solo tengo este color pero en otro señuelo no es otro es otro diferente señuelo pero pero es el mismo color qué pasa no es que te lo tengo que jalar más rápido porque está más pesado el plomo mira está jalando what is it? catfish? tiene una grande tiene una grande ahí, un catfish grande ¿se puede desaclar? ¿dónde está? ¿you hold on man? ya catfish no se rinde no se rinde no lo mire esta mas grande que el que saque como los dobles no? creo y nada mas ahi se revuelta ahi si asi son agarra mela esta voy aca abajo a agarra la aqui viene no se rinde ahi esta el monstruo muy alto wow wow voy a intentar sacarla no 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 esa es mínimo pesa 30 libras más 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 de 30 libras 30 40 40 40 40 40 40 40 ahí está pequeño bagre adiós ahí se fue wow that was about 40 thank you nice con esa cucharita ya es tarde y aquí seguimos en el vicio llevo aquí todo el día solamente he sacado un bagre y el bagre que sacó el otro señor y alguien más sacó uno por allá está ya es tarde el cumpleañero ya me trajo lonche así que me voy a quedar aquí toda la noche bueno no toda la noche pero sí un poco tarde el cumpleañero por allá arriba se fue a pescar white perch no sé si se alcanza a ver bien todavía o ya no ya está un poco oscuro ahorita me voy a arrimar a la luz aquí llegamos otra vez que pues ya cayó de este lado no se ve ya pegaron los crappies thank you por el lonche está bueno allá agarraron crappies allá abajo los chinos a ver una grande una grande ah pues ya de buena medida allá abajo pegaron una también grande ya no pegaste más con esto no ya no ya ni tiré nomás estaba comiendo y este mirando facebook espero que les haya gustado el video amigos y nos vemos en la próxima solo me vine a despedir aquí porque no pude despedirme allá en el lago bueno si pude pero se me olvidó salí de allá como a las 10 de la noche más o menos y pues se me pasó ya me vine directo a la casa estaba cansada cuídense y nos vemos en la próxima a ver dónde vamos a pescar para la próxima pero de que vamos vamos de que agarremos quién sabe chau 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 chau